...va a retirar la medalla al mérito del trabajo a los galardonados franquistas. Estas medallas se dan desde 1926. Desaparecieron durante la Segunda República, pero la dictadura franquista volvió a instaurarlas. Desde entonces, decenas de miembros del partido han sido premiados con ella. Un honor que vivos o muertos todavía conservan. García Chas, el Ministerio ahora quiere revisar caso por caso. ¿A quién le van a quitar su medalla? Pues de momento, Blázquez, el Ministerio de Trabajo ya tiene en mente, para empezar, a tres hombres que vas a ver en esta pantalla. Esos tres son los que tienen ahora mismo en la cabeza. Uno de ellos es uno de los más famosos y uno que casi seguro se va a quedar sin medalla. Es el general Yagüez. El carnicero de Badajoz. Eso es, aunque solo sea por su apodo, lo ha dicho muy bien. Le llamaban el carnicero de Badajoz. Estamos haciendo una España justa. Una España de caballeros y de héroes. Héroes, desde luego que no, porque en 2008 Yagüez fue uno de los 35 altos cargos franquistas imputados por la Audiencia Nacional por cometer crímenes contra la humanidad. Pero a ver si ahora podemos ver las colas, las imágenes de esa masacre en Badajoz. Porque Yagüez, de ahí su apodo, fue uno de los protagonistas de uno de los episodios más sangrientos de la guerra civil. La conocida como masacre, como decimos, de Badajoz. El ejército franquista tomó la ciudad y en los días siguientes asesinaron a unos 4.000 civiles, según calculan los historiadores y según apuntaban los periodistas de la época. El propio Yagüez admitió las ejecuciones ante la prensa. Segunda medalla en peligro, la de José Banús, el constructor o uno de los constructores del Valle de los Caídos. Sí, su empresa fue una de las que construyó el Valle de los Caídos y por lo tanto utilizó a presos políticos como mano de obra. Mano de obra obligada y en condiciones lamentables. Varios obreros murieron durante la construcción. Según los datos oficiales, 14 personas perdieron la vida trabajando para levantar el valle, pero muchos más acabaron con silicosis provocada por la inhalación del polvo durante la obra. Algunos fallecieron por ese motivo años después. A Banús, su relación con el régimen le vino muy bien y años después siguió dedicado a la construcción, pero en un escenario van a ver radicalmente distinto. Poco después de terminar el valle, se convirtió en el promotor inmobiliario más importante de la Costa del Sol. En 1970 inauguró el complejo turístico Nueva Andalucía, en Marbella, y el puerto que lleva su nombre, Puerto Banús. Más medallas en peligro. José Solís Ruiz, conocido como la sonrisa del régimen. Sí, era, digamos, una de las caras más amables del régimen, uno de los ministros más populares, de ahí su apodo, la sonrisa del régimen, porque se le veía habitualmente en situaciones como esta que van a ver. Además de ministro, era delegado nacional de sindicatos, visitaba empresas, fábricas, minas, en este caso, y se dejaba ver, digamos, en situaciones de cierta normalidad, como alguien, como un ministro más cercano, se podría decir. Pero Solís solo es uno de los, el primero, digamos, de los ministros franquistas que recibieron la medalla al mérito en el trabajo. Uno de muchos que ahora van a ser revisados por el ministerio de Yolanda Díaz. ¿Y este ministerio va a retirar, digamos, todas las medallas que se dieron antes del 78, todas las que se entregaron en la dictadura? El ministerio no distingue tanto entre época franco o época posfranco. La mayoría de las medallas a franquistas se las dieron durante la dictadura, pero también puede haber un caso de alguien a quien se la dieron después. Y por lo que sea, tuvo relación, participó activamente en la represión del régimen franquista o, digamos, que participó en actos que van en contra de los valores democráticos. Hay casos muy evidentes, como el caso del general Yagüe, que les comentábamos antes, y otros más dudosos, como este que van a ver. Manuel Fraga fue ministro con franco, ministro de Información y Turismo. El baño de Palomares después del accidente nuclear es, desde luego, su momento más recordado de aquel periodo, pero también ha sido una figura relevante en la transición y ha ocupado también puestos importantes en la democracia. Recibió la medalla mucho más tarde, años después, cuando ya era presidente de la Junta de Galicia. Gracias, Chas, volvemos.